425 Toma el 20 Grabando Un, dos, tres Ahí se va En un camión pasajero De los que van a pasar Yo iba a ganar los dueños Cuando subió la señora Un, dos, tres Son negros De las Y de los que van a pasar Toma el 20 Grabando Un, dos, tres Ahí se va En un camión pasajero De los que van a pasar La verdad La ministra Para su padre De los que van a pasar Con el montillo Para mi mamá Soy bonito De los que van a pasar Y de los que van a pasar Con el montillo De los que van a pasar Y de los que van a pasar La verdad Se va En un camión pasajero De los que van a pasar Con el montillo Ni de los que van a pasar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!